Doño Puente Nuevo ritmo donde se mueven los pies Nuevo ritmo donde se mueven los pies Nuevo ritmo donde se mueven los pies Doño Puente siempre baila el sabroso Merecumbe Doño Puente siempre baila el sabroso Merecumbe Este nuevo ritmo donde se mueven los pies Este nuevo ritmo donde se mueven los pies No se mueven los pies Doño Puente siempre baila el sabroso Merecumbe Lo baila en un solo pie Doño Puente siempre baila el sabroso Merecumbe Doño Puente siempre baila el sabroso Merecumbe Doño Puente siempre baila el sabroso Merecumbe Doño Puente siempre baila el sabroso Merecumbe